saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sanz y esto es konosuba fantastic day días fantásticos maravillosos y esplendorosos estamos aquí en la versión global para ver un poco las novedades que han venido no hice vídeo de las anteriores si no me equivoco en las que nos comentó un poco por encima nos hablaban de que nos iban a dar un ticket de arma y otro de joya no hable o si hable no lo sé por eso esto entra el día el día 22 creo que lo dan directamente porque dice login bono así que supongo que no habrá que hacer nada y aparte de eso nos dieron algún login bonus este el early summer celebration que nos va a dar tres mil gemardas unos cuantos tickets de estos de media multi que a mí se me buguean una un asegurado y algunas cosillas más ahora nos han puesto un login bonus 2 que de hecho este es el parte 2 y diferente es que en este dice 2 pero este no es de early summer este es 300 días 300 días celebración que nos va a estar dando mil cuarzos y algunas cosillas más habría estado bien de la oda de las terceras ultis la verdad pero bueno de esto parece que no nos han metido pero bueno dan cosillas dan cosillas decentes que más tenemos por aquí tenemos tres multis esto aquí la verdad es que no me quedaba nada claro pero ya lo he visto tenemos tres multis que no aseguran cuatro estrellas después tenemos una multi de 700 cuarzos de pago que ese sí asegura cuatro estrellas y después siete multis hasta siete multis podemos tirar también de 700 que no aseguran nada aunque nos van a ir dando premios ahora ahora echamos un ojo parece que el 18 va a ser sólo el 18 bueno del 18 al 19 dos días durante dos días vamos a tener un 100% de cuarzos ahora no que nos van a dar mil cuarzos porque ponéis 100% van a dar mil cuarzos parece y por dos en la moneda canada ok viene bien supongo no estaba y esto es un paquete de pago que cuesta aquí en españa son 40 euros que nos dan un ticket en el que podemos elegir a dedos llega hasta la megumín camarera así que me tienta demasiado además de a 7500 de pago que podrían venirme bien aunque me da miedo en gastármelo y encima me da más aún gastarme lo que tenemos ahora vamos a echarle un ojo a los pack pero bueno antes tenemos esto también que por cierto esto ya lo tuvimos una vez si compramos los tres grow buster pack estos pues nos dan un ticket pero claro comprar los tres significa 8 por 3 son 24 euros no merece la pena gastárselo entero para el ticket porque va a empezar este no me lo compraría seguro este son 15 de carne 150 kit tickets y 1500 cuarzos a ver para los precios que tienen está más o menos en la media pero sobre todo el mejor es el 3 si sólo queréis gastar en uno pues este está bien son 2000 de cuarzos y materiales de estos que siempre vienen bien no son muchos 50 100 y 150 pero ya no está mal por 8 euros 2000 de cuarzos y de pago que para esto van a además se puede usar y estas cosillas pues ni tan mal de hecho todavía claro porque yo ya os tiré pero todavía tienen que seguir los otros banners que por 2000 tenéis una tirada exclusiva igual o renta o igual guardar hasta el aniversario estos 2000 de pago no sé se le pueden dar muchos usos cada uno que le dé el que considere esto ya lo habíamos habíamos visto esto también esto ya lo hemos acabado y ya está vale pues dicho esto lo que nos quedaría por aquí voy a ver si hago esto si me disculpáis que me pone nervioso vea y el cofrecito dando botes vamos a ver el banner y después me voy a ir a ver si puedo abrir directo si no me da problema internet que ayer me dio bastantes con el counter se y tiramos lo que tengo por aquí pendiente que básicamente lo que nos han dado es bueno esto que lo tengo todavía pendiente las tres multis que me quedan cinco días y cinco horas para tirarlo supongo ya lo habréis tirado todos este es bueno este es una de pago este más fácil este es sólo una de pago que te va a salir un cuatro estrellas sin más un recluta de cuatro estrellas garante si vale una multi no así es claro dice por de una multi que te salen cuatro estrellas garantizado por 700 bastante bien de 3.000 son caros los de 2.000 un poquillo así pero 700 por un cuatro estrellas también no está mal y este lo que pasa es que este me llama más no debería tenerla ninguno debería ir ya guardando para para las cosas de pago del aniversario pero no sé no sé qué voy a hacer el caso es que en este tenemos hasta siete intentos o sea cuántos son son 4900 no creo no sé si he hecho mal los cálculos pero bueno podemos tirarlo siete veces por 700 cada multi y la cosa es que tenemos un 0,1 por ciento de que nos de veinte mil doscientos veinte cuarzo que llama bastante eso si tiene un 0,1 no como los personajes que por ejemplo tienen un 1 un 0,1 un 0,1 como uno es bastante poco después tenemos un 1 por ciento de que nos den un ticket un 10 por ciento de que nos den una poti y un 12 por ciento de que nos de estas joyas que ya ahora mismo pues no las necesitaréis tanto supongo o estas otras también que sí que están mucho mejor entonces los premios y felinos o sea todos los premios están bastante bien los que menos me renta son estas joyas porque ahora mismo tengo bastantes pero bueno todo es usable así que no sé no sé tengo dudas tengo dudas pero claro tengo 700 de pago dependería de comprarme el ticket ese para sacar a la megumin camarera que no puede sacar si viste el último vídeo y me está llamando me está pidiendo me está rogando que vaya a comprarla directamente pero no sé lo que hace estoy pensándome a ver si así consigo no comprarlo y si lo compro además que no debería tirarlo esto debería guardarlo para el aniversario pero dudas así que nada eso es lo que tenemos de novedades por ahora ya lo siguiente debería ser que nos venga un banner de estos más en uno de maids si no me equivoco y lo posterior al de maids sobre el 25 de junio deberían ser los dos banners uno primero otro después de estudiantes que eso sería lo más interesante hasta el aniversario probablemente a no ser que nos metan antes del aniversario bikinis que también puede ser una locura demasiadas cosas a las que tiran en fin espero que os haya servido el vídeo yo me despido aquí con nuestra amiga ains balance time espero como digo que os haya servido que os haya gustado dejar un like si es así un comentario una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós